¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Max Castro y quiero invitarlos a celebrar juntos mi aniversario. 33 años de trayectoria artística. El día sábado 10 de septiembre. Me acompañarán Eres Navarro. Hola Max, feliz y contento de estar en este aniversario. Este 10 de septiembre estaremos cantando lo mejor de nuestro repertorio. No se olviden, aquí en el Santa Rosa. También estarán con nosotros los brillantes. Y tu amigo de siempre, Junior Tony. Así es Junior. Estamos aquí, estaremos este sábado 10 de septiembre para bailar y gozar. ¿Y cómo suena? Así suena. ¡Eso! Así es amigos y estará con nosotros Max Salvador, Raíces de Jauja y la guapísima Cielo. Será un día extraordinario donde tendremos mucha música, danza del centro, de la selva y del sur para todos ustedes. Y un escenario extraordinario aquí en el complejo Santa Rosa frente al Mall de Santa Anita. Así que prepárate. Un día mágico juntos, celebrando los 33 años de un servidor de ustedes, Max Castro. Los esperamos a partir de las 5 de la tarde. ¡Que yo lo bendiga! ¡Nunca podré olvidarlo! ¡Nunca podré olvidarlo!